El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Gracias por ver el video! 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 Nos vamos con nuestra hermana, a su enamorada celestial Si es que somos fieles, nunca perseveramos en el camino de Dios De manos míos, si somos siempre, al menos el cielo, al menos el amor Todos juntos en la vida, hablaremos en el camino de Dios Todos juntos en la vida, hablaremos en el camino de Dios De manos míos, si somos siempre, al menos el cielo, al menos el cielo, al menos el cielo Todos juntos en la vida, hablaremos en el camino de Dios El meallejo de mente y que no comes con Dios. No guarda la calma, no guarda la calma hermano, déjale tu mal alabar a Cristo. Ah era Cristo, JYiji va en su tenda. El meallejo de mente y que me llaman sales. Cuando el meallejo de mente y que me llaman sales. tu casa nena no 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 Si cuando digo eso ni a mí Cuando digo eso tu bumper Cuando digo eso tu bumper tu bumper ¡Suscríbete!